Uno de los estilos que a mí me gustan en las plantas, es como enredaderas, como esto, esto, esto que cuelga, miren todo eso, el que más me gusta es este estilo, que de las macetas cuelgan todas las plantas, miren ves, entonces, otro y miren esto, miren esto, esto también, ese es el estilo que más me gusta, que salgan de las macetas, que cuelgan así, miren, de hecho tengo todo para arriba, todo que cuelga, miren esto de aquí, esto, ya está seco por el sol, de hecho hasta las siempre vivas, caen de la roca y van colgando hacia abajo, estas también, miren, caen de las macetas hasta abajo, de hecho, de hecho estas taparon por su completo la, la maceta, estas ahí van, pero no tienen tiempo para cuidarlas, miren estas, esas también, miren, en su totalidad, taparon a la maceta, las que suben para arriba, miren estas, como, de hecho miren, les voy a mostrar esta, esta, esta viene desde hasta arriba, miren, es una punta, es una punta que viene desde aquí, viene desde allá arriba, y miren, esto, las raíces, las ramas, suben, 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 hasta arriba y cuelga, miren, eso es lo que a mí me gusta, miren, las raíces, las ramas, miren, si te adentras hacia adentro, miren, aquí están las uvas, las uvas, por eso las escogí, siempre quise tener un lugar así, para, aquí miren, aquí tengo mi maca, nada más que tengo un sorde por los niños que vienen y juegan, pero, pues, luego la comida de mi gato está por ahí, no sé si se logra mirarse, mira todo oscuro aquí, pero, esto es lo que a mí me gusta, ver las raíces, no, ya no se miran aquí, como las raíces, como bajan hasta abajo, las, las ramas, perdón, de hecho, aquí está más oscuro, está muy fresco, miren, miren, qué fresco está, allá afuera hace mucho calor, miren, miren esta hoja, hasta acá, llega hasta las puntitas, por aquí, miren, 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 miren Gracias.